No nos pares de acá Comemos acá, que va a ir el humo, cuidado Tienes que comer algo Cielo Cielo y corta, cuidado Corta el chamber Tanto, planto Cosas, muy eros Viper, CT y error CT Estaba Voy a ir Cielo A la di Bien Buenas Sabia que No 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 No